¿Y qué pasa fanboys de Sony? Madre mía amigos, atentos al bombazo Se ha filtrado la caja y el contenido y las características del nuevo control de Xbox Series X Además de su precio Y atentos amigos porque os adelanto muy buenas noticias Para empezar, que sepáis que ya está confirmado que el control de Xbox Series X No solamente será compatible obviamente con la consola de Xbox Series X Sino que a la vez también será compatible si queremos jugar con él en Xbox One Si amigos, o sea realmente esto es algo magnífico Phil Spencer ya había confirmado también que el control de Xbox One también sería compatible con Xbox Series X Pero obviamente si queremos tener todas las características y usar todas las funciones Eso solamente se va a poder hacer con el control de Xbox Series X El cual estáis viendo ahora mismo en su caja Otra de las cosas que es muy importante que sepáis Es que va a tener un precio de 59 dólares Véase lo que cuesta ahora mismo prácticamente lo que cuesta el control de Xbox One normal O sea, el precio realmente me parece un precio bastante bueno Ya que es un control, ¿vale? A diferencia de los controles de Sony Es un control que tú te lo compras Y te puede durar toda la generación O sea, te puede durar toda la generación De hecho, yo tengo controles de Xbox One Los cuales los tengo desde inicio de la generación Y están perfectos O sea, funcionan perfectamente Y no se han gastado absolutamente para nada Y esto es una de las cosas, ¿vale amigos? Que me encanta de Microsoft Que hace los controles con una calidad de materiales buenísima, amigos A diferencia de los controles de Sony, ¿vale? Por ejemplo, véase El DualShock 4 El cual los materiales son peores Que, por ejemplo, si te compraras un control réplica En la tienda de los chinos de abajo de tu casa O sea, es una auténtica puta mierda La calidad de los materiales que mete Sony En sus productos Y eso todo tiene una lógica y una razón de ser Y es muy sencilla Sony es una compañía la cual, vale Intenta sacarle el máximo dinero a sus usuarios De esta forma Hace los controles con unos materiales pésimos, malísimos Los cuales se deterioran enseguida Y tienes que volver a comprar una y otra vez Un nuevo control para las consolas de Sony Claro, vosotros pensar Si cada usuario de PS4 en esta generación Se ha tenido que comprar 4 o 5 mandos A 60 dólares o euros Es una pasta que flipas Para que veáis la diferencia Vale, entre una compañía y otra Mientras que Microsoft saca un control El cual, vale O sea, te cuestas 60 dólares Pero te dura toda la generación Gracias a sus materiales Que son tremendos Una calidad exquisita Y luego encima No solamente te hace controles Con la calidad extrema, vale Sino que encima, vale Te hace un controlador El cual te es retrocompatible Con la anterior generación de consolas Eso no se había visto en la vida, señores Y es increíble, amigos Es increíble lo que hace Microsoft Por y para sus usuarios Impresionante, señores Impresionante Sinceramente me quito el sombrero Con Microsoft Porque lo que hace Es Lo nunca ha visto, señores Lo nunca ha visto Controles Que te duran toda la generación Ya le gustaría a los fanboys de Sony Que sus controles Vale, durasen toda la generación Pero eso Jamás lo van a ver, señores Jamás Porque Sony Es una compañía La cual saca el máximo dinero A sus usuarios Y es una cosa que no entiendo Que los fanboys de Sony No se dan cuenta Pero bueno, amigos Así son los fanboys de Sony ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, amigos Hasta aquí el vídeo Reventar el botón de like Compartir el vídeo Para que toda la comunidad Y hermanos de Xbox Entrede esta noticia Dejadme en los comentarios ¿Qué os parece la caja Del controlador De Xbox Series X Y sus características Y suscríbete Para mucho más Activa la campanita Para que YouTube te avise Siempre y cuando suba un vídeo A través de las notificaciones Y hasta el próximo vídeo, amigos Aprender fanboys de Sony Un controlador Que dura toda la nueva generación No como vosotros Que tendréis que comprar DualSenses 5 o 10 Por lo menos unidades Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!